la cosecha de los rábanos hace seis semanas sembramos estos rábanos y es hora de cosecharlos se ve que tenemos o que tendremos buena cosecha ahora hay que comprobarlo miren el primero quiero sacar de los primeros uno de los rábanos que se ven más grandes como este hasta ahorita todas las plantitas se ve que tuvieron un buen desarrollo y esta es la extinción este quedó muy chiquito veamos los siguientes este también quedó medianito este quedó chiquito aunque están muy pequeños ya no tiene caso dejarlos más tiempo porque ya no van a engrosar más ya prácticamente es el límite que hay que dejarlos pudimos haberlos cosechado la semana pasada pero quise dejarlos un poquito más miren esta es la cosecha de rábanos creo que no fue bien equivale a dos racimitos de rábanos que venden en los supermercados miren así rábanos que solamente tienen agua, tierra no se les puso ningún fertilizante ningún pesticida estamos seguros de que estos rábanos son orgánicos podríamos incluso promoverlos como orgánicos pero bueno son para consumo de nosotros así es que no nos interesa promover tanto lo orgánico espero que se animen a cultivar sus propios rábanos que hayan aprendido de ese seguimiento y de este cultivo de rábanos ahí queda el área ya vacía ya solamente quedan los rábanos largos estos los dejaremos dos semanas más miren este cómo va en dos semanas más los estaremos cosechando estos mientras esta área la utilizaremos para sembrar, este, trasplantar las lechugas primeramente hay que rellenar la bandeja posteriormente estaremos haciéndola el trasplante de las lechugas bueno pues espero que les haya gustado el seguimiento de los rábanos el cultivo de rábanos y cuídense mucho nos vemos en el siguiente bye